Nació pobre y no es delito El compa Laco lo dijo que le tocó batallar Así han nacido los grandes La necesidad y el hambre te hacen salirle a buscar Aquel tiempo ya es historia El que no arriesga no logra salir del hoyo en que está Pa' poder tener billetes Hay que ser inteligente y saber bien trabajar Setenta años en la cárcel El señor iba a pagarles al gobierno federal Por delitos cometidos El dinero es buen amigo Un año duro no más Por si la traición se asoma Eso el señor no perdona Cincuenta armados no más Son los que cuidan mi espalda Con pecheras y armas largas pa' mejor seguridad Un saludo a mis amigos Dos esposas y mis hijos y hermanos que andan por ahí También mi rancho querido De ti yo nunca me olvido Latinaja Michoacán Nos apodan los guerreros Y las armas van primero Por si se ofrece pelear Siempre muy fieles al cártel Gracias le doy por mi parte Al señor de Michoacán Gracias le doy por mi parte